El caso de Rogel Aguilera Medeiros, de descendencia cubana, el camionero que fue sentenciado a 110 años en prisión. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué la sentencia es de 110 años? ¿Qué dijo el juez sobre esta sentencia? ¿Qué dijo Rogel en su testimonio? ¿Y qué dijeron los familiares de las víctimas? Las personas quieren saber si este accidente lleva una condena tan severa de 110 años y si esta persona debe de pasar su vida en prisión. ¿Qué pasó realmente aquí? Para empezar, todo esto pasó el 25 de abril del 2019 en Colorado. Él estaba conduciendo un camión que transportaba madera. El reporte de la policía dice que él perdió el control de los frenos, el tráfico delante de él estaba parado por otro accidente y él condució por el borde de la carretera, pero al final chocó con el tráfico, causando un accidente tan grande que hubo 28 vehículos involucrados con una explosión que causó un gran incendio. Los investigadores dicen que él iba a por lo menos 85 millas por hora. Cuatro personas perdieron la vida, murieron en este accidente y seis personas resultaron heridas y la ruta 70 de Colorado estuvo cerrada por varios días. ¿Pero qué argumentan los fiscales? Durante el juicio, los fiscales argumentaron que Rogel pudo tomar pasos para prevenir este choque, incluyendo que él debió de usar una salida para camiones millas antes del accidente. Los fiscales piensan que era un choque evitable y que él tomó muchas malas decisiones, pero los abogados de Rogel argumentaron que todo esto pasó muy rápido para él y que él no sabía sobre la falla de los frenos a tiempo y no vio que estaban botando humo hasta después de la salida que ellos indican y aún así, él no sabía si iba a poder detener el camión. Rogel dijo que no vio la salida a la que ellos se refieren por la presión del momento. Esta noticia tiene muchos rumores de que él estaba tomado o que se quedó dormido. Por ningún lado en el reporte dice que él estaba tomado y los fiscales no argumentaron que él estaba dormido. Lo que los fiscales argumentaron es que él pudo evitar este choque tomando una salida para camiones millas antes del accidente. Él fue acusado con 42 cargos, de los cuales fue declarado culpable de 26 cargos. Uno de los cargos más severos fue homicidio vehicular. Los demás fueron asalto en primer grado, intento de asalto en primer grado, reckless driving, que significa conducir irresponsablemente, y careless driving, que significa conducir sin cuidado, y también asalto vehicular. Los testimonios de los familiares fueron muy fuertes. En contra de Rogel Aguilera, los familiares de las víctimas testificaron y dijeron, A veces me siento como media persona, cuando pierdes a tu esposo, dijo una mujer que perdió a su marido en el accidente. Otra mujer mayor dijo, me quitaron un familiar por las acciones de una persona egoísta. Otros dijeron que él debe de pagar con prisión, pero no creen que él deba de permanecer el resto de su vida en la cárcel. Otro familiar dijo que esto fue un crimen, no un accidente, pero no creo que debe de tener una sentencia de vida en prisión. Hay familiares que dicen que lo perdonan, pero otros familiares de las víctimas aún no pueden perdonarlo. Rogel, en su testimonio, estaba muy emocional. Él lloró en la corte y se mostró que se siente muy arrepentido por el accidente. Él dijo lo siguiente, Es duro. Le pregunto a Dios, ¿por qué ellos y no yo? Hubiese preferido morir yo antes que estas personas, y Dios sabe que estoy diciendo la verdad. El corazón se te acelera, las manos te sudan y no sabes qué hacer. Dios sabe cómo soy yo. No le llamaría arrepentimiento. Le llamaría que hubiera preferido morir yo antes que estas personas. Estoy muriendo por dentro. Es duro vivir con este trauma. No puedo dormir. Lo pienso todo el tiempo. Pienso en las víctimas. Fue un accidente terrible. Tomo toda la responsabilidad, pero no fue intencional. No soy un criminal. No soy un asesino. Cuando veo mis cargos, están hablando de un asesino, el cual no soy yo. Nunca he pensado en herir a nadie en toda mi vida. No soy una mala persona. No soy un asesino. Es difícil para mí. Estoy pregunto por... Estoy pregunto por la perdida. Por todo el mundo. En esta vida. El juez, al escuchar estas palabras y ver todas las evidencias, dijo que entiende que Rogel Aguilera no intentó matar a nadie y consideró las sentencias más bajas por cada delito que se declaró culpable. Pero que fueron 26 cargos y bajo los reglamentos de la ley de Colorado, la sentencia debe de ser de 110 años. El juez dijo, si fuera mi discreción, no sería mi sentencia. El juez quería darle menos tiempo, pero es la ley en Colorado. Si tuviera la discreción, no sería mi sentencia. La ley de Colorado indica que los cargos deben de ser consecutivos. O sea, cada cargo debe de pagarse por separado. El acusado debe de pagar una sentencia antes de empezar a servir la siguiente sentencia. Los abogados de Rogel dicen que habrá una apelación. El abogado dijo, habrá una apelación de los hechos y errores cometidos en la corte. Aguilera no merece morir en prisión. Se espera que haya una apelación y que en el futuro quizás la sentencia pueda ser reducida. Es un caso muy lamentable. Aquí nadie ganó. Todos perdieron. Perdieron las víctimas. Perdieron los familiares de las víctimas. Muy lamentable y muy triste. Pero también perdió Rogel y su familia. Porque ahora por un accidente enfrenta vida en prisión. Y muchas personas han considerado esta sentencia muy severa. Déjame saber tus análisis y tus pensamientos en los comentarios sobre esta sentencia. ¿Qué opinas? ¿Cuál sería una sentencia justa? Muchas personas piensan que él debe de pagar. Pero también piensan que quizás él no deba de pagar con su vida. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y los camioneros. Yo personalmente les deseo lo mejor. Y que Dios los cuide. Ya que es una profesión muy necesaria. Pero puede resultar muy peligrosa. Porque un instante puede cambiar tu vida. Y la vida de muchas personas. Muy lamentable. Toda esta situación. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Si se entendió esta noticia. Considera darle me gusta. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Estudios.